Bueno, pues buenas tardes a todos. Y de verdad nos gusta estar participando en este evento que nos ha parecido maravilloso, pero también nos ha parecido maravilloso que nos hayan invitado. Boris, gracias. Tania, gracias. Sí, me llamo Teresa Martínez Delgado y bueno, estamos, Saúl y yo estamos trabajando en un proyecto en la zona norte del estado de Guanajuato. Dolores Hidalgo, donde se gestó la cuna de la independencia y estamos haciendo leonor al padre Hidalgo. Bueno, lo que se estaba comentando es que de verdad agradecemos a la UNAM, pues el que realmente esté formando académicos importantes para el país. ¿Verdad? Son académicos que se están interiorizando de la problemática del país, pero que también están apoyando la problemática que vivimos en el país. Lo digo porque desde la UNAM, CEDESA, ha estado recibiendo apoyos de diferentes, yo diría frentes, ¿no? Tenemos cuatro años, cinco años que hemos estado, seis años que hemos estado trabajando y que ellos nos han estado apoyando en problemáticas muy fuertes en el trabajo que realiza CEDESA en la zona norte del estado de Guanajuato. Quería hacer público este agradecimiento. Bueno, ahora Boris y Dakin también han estado apoyando y otros académicos de ustedes. Muchas gracias. CEDESA, nace, es un centro de capacitación para campesinos, que nace en 1965 como asociación civil. ¿Por qué nace? Por la necesidad de la formación y capacitación para campesinos. El gobierno del estado en 1960, por ser la cuna de la independencia, regala un centro de capacitación para campesinos, pero lo pone en la cabecera municipal Dolores Hidalgo. Y los campesinos de esa región que está geográficamente es de las zonas más pobres del estado. Y en esos momentos, en 1960, había un 95% de gente que no sabía leer y escribir. No había escuela en ninguna comunidad campesina. Había mucha pobreza en cuanto a la alimentación porque los campesinos no tenían tierra. Había mucha pobreza también en la salud, ¿verdad? Por toda la... no había agua para tomar. El agua que se tomaba era el agua que llovía, corría y se encharcaba y esa se tomaba. Había mucha pobreza en la vivienda. Entonces, había todas las necesidades y las problemáticas propias de cuando en una comunidad no ha habido un desarrollo, no ha habido alguien que apoyara ese desarrollo. En 1960-65 llega Dolores Hidalgo un sacerdote que se había formado en Roma, con una visión diferente de su compromiso como sacerdote, de no solamente ejercer el culto que le corresponde, sino que realmente él entendió su papel, que era apoyar las necesidades donde él conviviera de las personas. Y entonces empezó a trabajar con las comunidades campesinas y ese contacto le ayudó a entender que era realmente necesario hacer un centro de capacitación para que los campesinos pudieran ir a Dolores, capacitarse, formarse y también dar lo que es la formación humana. Porque realmente para CEDESA ha sido muy importante el contacto de más de 40 años con las comunidades y que realmente hace en estos 40, 45 años se ha trabajado la construcción del sujeto, que es importante ese primer paso. La persona tiene que ser sujeto, no ser un objeto y mayormente los campesinos que no han tenido la posibilidad de ese desarrollo. También en estos años ha permitido que las mujeres campesinas que no están acostumbradas a dialogar, a participar en la solución de sus problemas, se hayan formado, se hayan capacitado para ser también sujetos y que puedan tener una participación y una presencia activa en el desarrollo de su comunidad. La otra cuestión también era importante, la gestión de las escuelas para las comunidades. Se trabajó intensamente para que cada comunidad tuviera sus escuelas primarias, sus jardines de niños y bueno, después ya un poco las técnicas. Era importante que los campesinos, que eran campesinos, tuvieran la tierra para trabajar la tierra, para tener producción de sus alimentos, para tener una base sólida también de su economía. Era importante que se trabajara todo lo del problema del agua, que tomaban agua sucia, no había agua para producir alimentos. Era importante también en esos años que se trabajara y se cuidara la poquita agua que llovía y era para tener producción de alimentos y tener agua limpia para tomar. En fin, fueron una serie de problemas que nos invitaron y que el padre tomó conciencia y integró un equipo de jóvenes para poder nosotros empezar a trabajar lo que era el desarrollo junto con la comunidad, empezar a desarrollar la conciencia y la participación de los jóvenes, empezar a desarrollar la conciencia también de los adultos, que era importante que fueran protagonistas de su propio desarrollo. Eso es lo que es un poco la historia de CEDESA. La misión de CEDESA es contribuir al desarrollo integral de las comunidades campesinas del norte de Guanajuato, fortalecer la identidad y arraigo, así como sus capacidades de conocimiento, análisis y decisión autónoma, para enfrentar de manera organizada los problemas y situaciones que afectan la vida de las personas y comunidades. El marco filosófico es contribuir para que las personas se descubran como seres humanos con sus capacidades y limitaciones, así como el desarrollo de la conciencia y la práctica de igualdad entre hombres y mujeres para garantizar un desarrollo justo y sostenible. El objetivo de CEDESA es proporcionar capacitación técnica y formación social, formar promotores comunitarios en los valores del desarrollo integral sostenible, orientar todas las actividades en un sentido de recuperación y protección del medio ambiente, y fortalecer las capacidades productivas de los campesinos para lograr la autosuficiencia económica y alimentaria. Los ejes de trabajo son la promoción social en las comunidades campesinas, la formación y capacitación, la producción, los servicios y la vinculación. Bueno, pues también aquí voy a estar compartiendo un poco con mi compañera Teresa lo que es la presentación de la experiencia del trabajo que estamos realizando desde el Centro de Desarrollo Agropecuario. Quiero aprovechar también para sumarme al agradecimiento a los organizadores. Es un gusto para mí estar por primera vez en este espacio, en este lugar, aunque en otras ocasiones he tenido la oportunidad de convivir con varios compañeros, profesionistas de aquí de la UNAM y otros estudiantes más, por ejemplo, Enrique y muchos otros. Bueno, entonces, ya te he mencionado un poco lo que son los ejes de trabajo de CEDESA y vamos a pasar directamente, ahorita vamos a explicar cada uno de ellos, a lo que son las acciones concretas que estamos realizando en la región. Tenemos cuatro líneas estratégicas ahorita de acción y vamos a desglosar cada una de ellas. Al igual que los compañeros que presentaron anteriormente, coincidimos en algo, en un punto que para nosotros es fundamental, que parte de lo que es la organización como base para impulsar todo el proceso de desarrollo integral comunitario, que es el proyecto, el proceso que nosotros llamamos. Partiendo desde la organización, desde lo local, desde lo regional, lo nacional e incluso a nivel internacional. Otra de las líneas de trabajo es la vivienda campesina sustentable, que nos va a proporcionar una forma de vida donde no dependamos tanto de lo que es el sistema tradicional. La economía solidaria, con todo lo que implica, que es la transformación, comercialización, trueque, ferias locales, regionales, nacionales y el turismo rural que estamos impulsando en la región. Y la salud alternativa o con medicina tradicional. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo dentro de lo que es la organización comunitaria? Partimos de lo que son, pueden ser grupos de trabajo. Es difícil que en un primer momento, cuando iniciamos a trabajar en las comunidades, podamos involucrar el total de las familias que integran una comunidad. Pero eso no quiere decir que no vamos a atender a las personas que estén interesadas en buscar una alternativa, un cambio de vida en todo sentido. Pero proyectamos siempre a llegar a lo que es la asamblea comunitaria. Entonces, utilizamos muchas veces el trabajo conjunto de los grupos, la gestión de recursos para satisfacer diferentes necesidades y poco a poco vamos encaminando hacia consolidar la asamblea comunitaria y poco a poco ir creciendo hasta lo regional. Y aquí ya tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que es la Unión de Comunidades Campesinas del Norte de Guanajuato, la cual está integrada por 35 comunidades, que son comunidades que iniciaron desde 1965, desde los 70, así que han venido en un proceso continuo del trabajo que como se des ha impulsado. La ASAM, que es la Asociación de Apicultores del Norte de Guanajuato, donde son más de 100 productores y que ha sido una alternativa de ingreso a lo que son las familias de esa región, porque las condiciones del clima se prestan o se prestaron durante mucho tiempo para esta actividad. El Tierra Generosa, como una red de productores que se está impulsando, tiene poco tiempo que se está impulsando, pero está formada por alrededor de 15 productores. Lo que es el Consejo Ciudadano Rural, que es donde nací, en este trabajo iniciamos hace cuatro años este proceso de organización en la región y principalmente para ir buscando alternativas a una problemática muy fuerte que tenemos en la región, que es la escasez, la contaminación del agua subterránea, del agua apta para el consumo humano y que pues ha traído graves consecuencias a la salud. Entonces fue una de las principales razones o de los ejes centrales que ha sido un elemento que nos ha permitido iniciar un proceso de organización, incluso a nivel de región. El COSIR está integrado hoy día por 22 comunidades, iniciamos cuatro años con una, y en cuatro años pues es un crecimiento muy importante. En todo este trabajo que hacemos, pues tenemos reuniones desde la comunidad, reuniones microregionales y reuniones o asambleas de COSIRA, donde en cada una de ellas pues aprovechamos para tener lo que son momentos de análisis, de reflexión, que nos permitan llevar a las personas a una conciencia del cuidado de todo nuestro medio ambiente, de todo lo que implica desde la persona, desde la familia, desde la comunidad, desde una región misma. Y en esa línea de trabajo, pues hace aproximadamente inicios de este año que iniciamos a impulsar de manera regional lo que es la coalición o la CODESI, coalición en defensa de la Cuenca de la Independencia, que la integramos organizaciones de diferentes municipios que integramos esta región. Somos 13 organizaciones que formamos esta coalición y que estamos participando también en la vinculación con organizaciones a nivel nacional a través ahorita del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces consideramos muy importante ir estableciendo estas líneas de vinculación que nos vayan permitiendo ir creciendo como personas, como organizaciones y como pueblos. Bueno, la otra línea muy importante es que estamos proyectando muy fuerte por toda la problemática que hoy día se vive desde la escasez de alimentos que hay a nivel mundial, todos los problemas a la salud que traen el consumo de este tipo de alimentación pues convencional y que nosotros tenemos que plantear alternativas ante esta situación. En ese sentido, lo que es la vivienda campesina sustentable, pues consideramos una alternativa. ¿Qué implica o qué es la vivienda campesina sustentable? Es una pequeña introducción ante el deterioro de las relaciones humanas en la vida familiar y comunitaria, es urgente promover e impulsar acciones que permitan recuperar valores y costumbres de vida familiar campesina, con la visión cósmica que nos permite ayudar a ser responsables con la familia, con la comunidad y con la madre tierra. Yo agregaría a uno más que ser responsables con uno mismo, desde nuestro propio ser, desde nuestra propia persona, desde cómo nos alimentamos, cómo vivimos, etc. Bueno, y para tener una vivienda campesina, pues necesitamos de tres elementos, que es el traspatio, que en las comunidades campesinas prácticamente casi todos contamos con un traspatio, lo que es la parcela y el monte, que estas no son unas condiciones así específicas, pero bueno, sería lo ideal, pero eso no limita pues la idea de vivir de una manera sustentable. La siguiente, por favor. ¿Qué implica cada una de ellas? Pues la producción desde el traspatio, estamos trabajando mucho lo que es la producción de hortalizas, hortalizas, con técnicas que ayuden a optimizar todo el uso de los elementos naturales, y el nopal, las plantas que son nativas de la región, que están adaptadas al clima, las plantas medicinales, los animales que nos proporcionan el abono orgánico, toda esta producción la estamos proyectando, la estamos ejecutando de una manera orgánica. Entonces, al igual también, pues hay que incluir todas las ecotecnias, las tecnologías que nos vayan permitiendo ir teniendo mejores condiciones de vida. La parcela, pues es todo lo que son los granos, como el frijol, maíz, que se da en la región, y el monte, pues lo que sería el apiario, como una de las alternativas que ya mencionaba, y principalmente la poda de árboles para el uso doméstico de la quema, para cocinar, etc. Vámonos, son algunas imágenes de lo que es el traspatio, la producción en microtúneles con camas biointensivas, esto para optimizar el rendimiento o el uso del agua. Siguiente, los frutales, el nopal, la tuna es uno de los que más abundan en la región, el nopal, pues es igual, el de verdura, pues este es una de las plantas más nobles que tenemos en México, pero ya también nos piden una atención, un cuidado especial. O sea, anteriormente en la región se daba de manera abundante, hoy día necesitamos tener un cuidado, estarle dando una atención que nos piden, pero que sigue con esa lealtad hacia nosotros, ¿no? Es una planta increíble. La farmacia viva, siguiente, la farmacia viva como para reforzar toda la salud tradicional. Siguiente, por favor, los animales de traspatio, lo hicieron de manera sustentable, principalmente para consumo y para uso del estiércol, del agua inorgánico. La siguiente, está la secotecnia, ¿no? Esto es algo muy importante que estamos proyectando en la región, lo que es la cosecha de agua de lluvia en cisternas de ferrocemento, que ahorita es la única opción que tenemos en la región para tener agua para el consumo humano. No existen ya aguas subterráneas que sean aptas para el consumo humano. La contaminación de fluoruro, arsénico, silice, manganeso, tiene muy deteriorada la salud de las personas. El sanitario ecológico seco, pues es para evitar, pues, el desgaste del agua en algo que podemos evitar. Nada más como dato, en una revista de IRE, en lo que es la Ciudad de México, una familia de cuatro integrantes gasta 84 mil litros de agua al año en IRE, lo que decían hace rato, bajarle. Bajarle. Multiplíquenlo, ¿no? Por cada familia. al igual lo que es el reciclaje de aguas grises para hacer el ciclo de vida. Y el uso de otras ecotecnias aprovechando las diferentes energías, en este caso la energía solar, lo que es el destilador, es la única herramienta que hemos ahorita identificado para poder quitar minerales de lo que es el agua y que lo estamos proyectando ya para gestión en los próximos días. Y el calentador solar también. Por ahí, por ayer, los que estaban mencionando, pues, nosotros damos talleres de capacitación y formación también en las ecotecnias. Es muy fácil. Y está al alcance, ¿no?, de las personas. Siguiente, los hornos mixtos que empiezan, y las estufas ecológicas para, pues, dejar de emitir lo que son los dióxidos de carbono, ¿no? La siguiente. La producción en la parcela, vámonos, vámonos. Es lo mismo, ah, el lapiario. Siguiente, siguiente. El uso de ganado moderado también para el pastoreo. Y, bueno, algo más sobre la economía solidaria también. Desde hace unos cuatro o cinco años hemos estado trabajando lo que es la economía solidaria. Miento, desde el 92 estamos trabajando lo que es la economía solidaria. Y la economía solidaria, para nosotros no hay economía solidaria si no producimos, si no transformamos y si no comercializamos. Usamos, tenemos, hemos organizado desde hace ya 13 años una feria nacional en donde participan productores de 14 estados. ¿Cuál es la finalidad de la feria nacional? La finalidad de la feria nacional es que los productores se den a conocer, que oferten al público directamente lo que producen y que realmente encuentren un mercado a través de estas ferias. Y, bueno, se han estado logrando. La otra cuestión es que también a nivel, a nivel estado hemos estado haciendo ferias. A nivel local también estamos haciendo ferias. Y, bueno, tenemos 14 años trabajando las ferias. Otra de las cosas que trabajamos en las ferias es el trueque. Porque, en realidad, mucha gente que va a las ferias, este, encuentra vender, pero a veces no se vende porque no hay el poder adquisitivo en los consumidores. Entonces, ¿qué estamos fomentando? Es el trueque y este va creciendo en cada feria. Mucho más productores, casi todos empiezan a hacer el trueque y cada uno se va con productos del otro. También trabajamos lo que es la moneda social. La moneda social es el mezquite y lo estamos trabajando en este momento solamente a nivel feria. Pero ya estamos queriendo darle un impulso más para otras actividades que estamos trabajando. Están los mercados locales que los hacemos los domingos, los productores, y son a nivel municipio. Y, bueno, semanalmente tenemos un mercadito local en Dolores Hidalgo y allí nos damos a conocer, ofrecemos directamente a todo el consumidor lo que producimos. Y luego están también las ventas domiciliarias que vamos tocando puertas ofreciendo nuestros productos y, por ejemplo, la asociación de apicultores que hay años cuando llueve bien que hemos tenido hasta 50 toneladas de miel en el año, toda la miel la tenemos acumulada. Digo, acomodada en la venta. No tenemos acumulada nada, ¿no? Toda la vendemos. Antes la vendíamos a un intermediario del norte, pero ahora nosotros, con esta forma de comercializar, tenemos toda nuestra miel acomodada. Hay mucha demanda de la miel. Y, bueno, pues, estamos creando redes de intercambio, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y a nivel nacional. Y estamos conectados con redes también de economía solidaria a nivel latinoamericano. Pero lo importante para nosotros es crear un mercado local en donde realmente resuelva los problemas de la alimentación de las personas. También un mercado regional. Nuestro objetivo no es exportar. Tal vez más adelante, en unos años más adelante, que tengamos mucha producción. Ahorita el mercado lo estamos trabajando a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, esa es una forma de la economía solidaria. Queremos realmente que la economía solidaria esté al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. También donde la persona sea el centro de esa economía. Entonces, estamos como promoviendo a nivel nacional espacios de mercado a través de las ferias, a través de tiendas, a través de los mercados locales. Y el otro aspecto que trabajamos en CEDESA ciertamente es la salud alternativa. Y bueno, estamos trabajando para que en las comunidades campesinas haya su casa de salud o su centro de salud en donde puedan dar toda la orientación. Trabajamos la salud natural en dos líneas. Una la preventiva y otra la curativa. La preventiva tiene mucho que ver con el medio ambiente. tiene que ver con las relaciones de las familias, de la familia y en la comunidad, pero también tiene que ver con la alimentación. La curativa, usamos todas las técnicas con las plantas medicinales, con el agua, con el sol, terapias, con masajes y otros. Estamos ahí trabajando realmente para que las comunidades campesinas sean autosostenibles. a todos. Todo me falta. Nada más para... Vámonos, vámonos. No quiero pasar por alto el trabajo que estamos también haciendo con los niños, que es algo que, que bueno, tiempos atrás, pues no sé, había dado mucho impulso. Hoy día, perdón por la señal, estamos en la una, pero hoy día, pues queremos tener un trabajo muy fuerte para con los niños. Creemos que sí. Queremos gente diferente. Tenemos que hacer cosas diferentes y por ahí tenemos que empezar. Ayer, nada más como anécdota, ayer platicando con el padre me decía, bueno, ¿y quién te capacita para trabajo con los niños o con los jóvenes? y pues, me quedé pensando, sigo pensando, ¿no? Yo creo que no existe una forma de capacitarse. Lo más importante, creo yo, es cuando tienes una voluntad de realmente hacer las cosas, cuando tienes esa fuerza de voluntad, cuando te entregas en todo tu sentido, en todo tu ser, a una idea de que sí se puede tener una vida diferente. También mencionaba ahorita de, que antes se dio, que no es muy bueno crear utopías o no hay que caminar en el sentido de una utopía. Yo no más, hay una frase que me gusta mucho que la dijo una persona de Brasil que dice Pueblo que no sueña es pueblo muerto. Entonces, yo invito a todos ustedes, en su mayoría jóvenes, bueno, me incluyo, y a los jóvenes también de espíritu a realmente soñar, a no perder ese sueño. Y las cosas se pueden, pero hay que comenzar y es momento ya, ya no hay mañana. Es ahora que tenemos que iniciar. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.